Música Señores gracias por continuar esta mañana aquí conversando la cosa como es Gracias a los que participan y a los que están en redes sociales Karen Tamariz especializada en el área de farmacia precisamente pero es médico Doctora, muy buenos días Farmacéutica, buenos días Doctora, hay una ética Se supone, yo estaba conversando hace un momento del caso que aquí es tendencia desde ayer Y la gente está con una especie de morbo en torno a una práctica digamos sexual poco común Si se quiere usar un término Pero bueno que fueron dos personas que íntimamente tuvieron una relación que terminó mal el proceso Tuvieron que ir al médico y van a un centro médico, en este caso un hospital público Y ese hospital público obviamente tuvo que ser de ahí, de ese hospital se difunden Las imágenes incluso del momento de la cirugía del objeto que ellos han sacado Hay mucha gente que está espantada y hay gente que ha dicho esto no puede ser Incluso estoy escuchando que probablemente estas personas que hicieron eso o que participaron en este proceso Sean debidamente sancionados Lógicamente Tienen que serlo Tienen que serlo porque es una falla a la ética en el sistema ¿Por qué digo una falla a la ética? El paciente es el dueño de su historia clínica La divulgación de cualquier patología, ya sea esta que es una parafilia Yo no soy psiquiatra, ni psicóloga, ni soy médico especializado en sexualidad Pero existe un código de ética entre los profesionales de la salud Como en otros profesionales también El paciente definitivamente es el propietario de su historia clínica Ningún profesional de la salud tiene el derecho de divulgar ninguna información Si yo soy propietaria de un establecimiento farmacéutico, por ejemplo, de una farmacia Y usted viene a mi establecimiento a comprar psicofármacos O a comprar medicamentos antirretrovirales para el VIH u otra patología Que son estigmatizadas socialmente Yo no tengo el derecho a divulgar absolutamente nada O sea, en todas las profesionales de la salud existe un código ético, deontológico Ahora bien, las sociedades especializadas tienen que también apoyar a la sociedad Y salir enfrente a estas situaciones hablando No todos se lo podemos dejar a las autoridades ¿Dónde están las sociedades especializadas? También el colegio médico tiene que tomar su carta en esto Todos tenemos que unir esfuerzos por resolver este sistema Porque no vamos a poder vivir en este país Entonces, que es un país maravilloso Pero tenemos muchos inconvenientes Que se hacen insostenibles Además, la pregunta es ¿Cuál es la utilidad? Porque se hace con unos fines propiamente del morbo El morbo, totalmente el morbo Entonces, lo que yo me pregunto Si la cultura arrastra a la ciencia ¿A dónde vamos a llegar? La cultura mala y dañina No puede arrastrar a la ciencia Y no es verdad Que los traviesos son más que nosotros Que los que somos éticos No son más Entonces, tenemos que salir y defender Yo decía que, evidentemente Una relación donde los seres humanos son enteramente vulnerables No importa el dinero que tengan Ni la posición que ocupen Es la relación con el médico El médico es la persona que te examina Es la persona ante la cual te desnudas Nada más íntimo en ese servicio que recibes Que una relación con el médico Porque es la más íntima De hecho, en las universidades A mí me dieron esa materia de la relación con el paciente Y existe también una comunicación efectiva con el paciente Por el amor de Dios El paciente debe de ser el cristal para el médico de cuidado Para cualquier otro profesional de la salud El paciente es la razón de su vocación Ahora, si no estudió por vocación es otra cosa Ya Ojo, eh La vocación del servir para la salud No todo el mundo la tiene Pero además, en este caso en particular Yo no soy especialista en ningún área de la salud Pero aprecio a simple vista por sentido común Y usted me dirá Que ahí hay un daño psicológico que se le causa a esa persona Sí, y de hecho posiblemente Él ya venga con daño psicológico Porque eso es una parafilia Lo que en términos de psiquiatría Y de la parte de la sexualidad humana Eso se ve como una parafilia Pero definitivamente un trastorno no solamente a él Sino a su entorno cercano A sus familiares, a sus amigos Aunque no se diga que el nombre no significa ningún tipo de protección No, porque entre ellos se conocen Ellos saben lo que ha pasado Y todos esos comentarios llueven sobre él Son comentarios muy dañinos Porque no aportan No aportan Eso que usted acaba de decir Necesito fotos de gente viva Usted está haciéndole honor a la dignidad de la muerte de la persona Porque el ser humano tiene que tener dignidad hasta la muerte Eso es lo que pasa Bueno, fue fuera del aire Pero para que la gente sepa Es que tengo un compromiso que desde hace tiempo Que cuando las mujeres son asesinadas No divulgar las fotos de ellas muertas, sino vivas Y yo creo que todos deberíamos aspirar Y quisiera priorizar que en vez de las fotos de ellas Tuviéramos las fotos del asesino Vivo también Y sobre todo si está huyendo Pero es que se criminaliza más Y eso me surgió una idea Fue a raíz de que vi una publicación, un periódico De un señor De una señora que decía Mi marido me está Ella se había dejado de él y él la estaba persiguiendo Y dice Él me amenazó y me dijo Vas a salir en los periódicos como han salido las otras Y yo digo No le demos esa oportunidad Al menos No le demos la oportunidad Pongamos a esas mujeres vivas Porque al final también Tienen hijos Tienen hijas Y mañana Ponen el nombre de su madre Y no tienen derecho al olvido Que es Que es un Es un principio Incluso en redes sociales Y el daño social Lo que también Predispone A que la gente No le importe nada O sea Crea como un patrón De que una muerte No te inmute O sea Eso Eso crea Insensibilidad humana Y no podemos perder La capacidad humana ¿Cuál Según Ese criterio Digamos Los puntos básicos En la ética Considerados Para un médico Porque uno sabe Por ejemplo En el ámbito periodístico Yo digo Bueno Yo entrevisto a una persona Una persona que fue Fuente mía Por ejemplo Yo he tenido fuentes Fuentes importantes Yo no le puedo repetir Esa fuente Ni a mi hijo Nunca No tiene sentido Yo no debo decir Mi fuente nunca Y si eso incluso Me cuesta prisión Tiene que costarme prisión A muchos periodistas Pero no puedo revelar nunca Quien me dio una información Los médicos En igual medida Entonces Existe Digamos En la normativa Algún tipo Digamos Cuáles son las normas básicas De que se relaciona con el paciente Sí, sí, existe De hecho Está establecido En el código de ética Se está establecido En el código de ética Médicos Claro Tú no puedes difundir nada Es que el propietario De su historia clínica Es el paciente Solo él Tiene el derecho De difundir Su patología Hay situaciones Por ejemplo Yo sé Me han dicho Que hay Centros psiquiátricos Aquí Psiquiatras especializados Que tienen que tener Una puerta por detrás O tienen que ir A las casas de los pacientes Que se resisten A que lo vean En el psiquiatra Así es Así es Y yo recuerdo siempre Un caso Que yo era muy jovencita En el Seibo Y a mí no se me olvida Que conocí una enfermera No pasó de ahí Primera vez que lo voy a decir Conocí una enfermera Que se refirió A una persona Que yo conocía Y dice Fulana anda privando En señorita Y yo sé que no es verdad Es verdad Porque yo trabajo Con el ginecólogo Que la atiende Imagínense ustedes eso Y yo en ese momento Sentí que eso no estaba bien No tenía noción De por qué Pero me pareció Que no estaba bien Entonces Ese es el tipo De situaciones Porque también El personal auxiliar Hay que habituarlos A que no pueden De ninguna forma Comentar Difundir Lo que ahí pasa Sí Y vuelvo y reitero Es que Es un esquema De primero Las universidades Son una plataforma Para tallarte ¿Verdad? Para enseñarte Pero la educación básica Del hogar Y la educación del entorno Y las regulaciones sociales Que hay que establecer Hay que Hay que marcarlas muy bien Porque es que Es responsabilidad De todos Y eso ocupa No solo Y no nos estamos Viendo solo los médicos Por eso No, no Por ejemplo Un cajero de banco También Y usted ve Que es su cuenta Bancaria Y si descubre Que usted tiene mucho dinero Por ejemplo Que le parezca a él No tiene ningún derecho A difundir Mira, fulano tiene tanto dinero Eso es una cosa muy delicada Sumamente delicada De hecho Hasta un representante De la Junta Central Electoral Que usted vaya a solicitarle El número de cédula De una persona O el número de teléfono Con un número de cédula De una persona Le va a decir que no Porque existe un código De ética De protección de datos De esa persona O sea Si tú vas a cualquiera De esos buró de créditos Entrabas No Como sea sexualmente Bueno señores Hablando de este tema Vamos a pasar a otros asuntos Hoy el periódico El Día Revela la historia De un jovencito 16 años apenas Le han amputado la pierna Esto ocurrió En Atomayor Le administraron Una inyección Para posibilitar Más su rendimiento Decía Un entrenador Le inyectó Un medicamento Para caballo A este joven pelotero Eso había ocurrido antes En el año 2013 Hay varias historias De cuatro jóvenes Que murieron Por la misma situación En Nizao En San Cristóbal Murieron Inyectados Con medicamentos Y que para hacerles Tener rendimiento Vamos a conversar Con Karen Tamariza De este propósito Ya que su área Precisamente es de la farmacología Y está especializada Como para decirnos Qué es lo que se está usando En este país Que además usted ha denunciado Por muchos años Esa irregularidad También Quisiera que llamaran Los que van a los gimnasios Y compran medicamentos Sin que nadie se los indique Para tener más músculo O tener más traseros O tener más lo que sea Vamos a ir a la pausa Y estamos regresando de una vez ¡Gracias!